¿Has oído? ¿Has oído? ¡Has oído! ¡¿Y si velas? ¡Has oído! ¿Cómo no ves? ¡Nos años! ¡Has oído! ¡Te puedes ver! ¡Has oído! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡En qué que ni va! ¡¡En qué que gané! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡En, detén bajo! ¡No! ¡Suscríbete y dejándote! ¡Ven, te quédate y abuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.